Porque la tradición continúa, ahora los hermanos Quintana presentan Polcas Alegres y que siga la tradición. Polcas Alegres y que siga la tradición. Y júntela bonito compadre. Allá por el baile de Texas, Robestan. Bailando lo bonito, mi coca. Bailando lo bonito, mi coca. Y desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, hermanos Quintana. Bailando lo bonito, mi coca. 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 Bailando lo bonito, mi coca.